Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft. Estamos en Dalaran, por algún motivo simplemente estaba en Dalaran y quería dar una vuelta con mi Brutosaurio. Y estaba pensando sobre todas las cosas que estoy haciendo estas semanas para prepararme para el preparche. Hay una serie de cosas que van a desaparecer cuando salga la 9.0, no tenemos fecha para ese preparche, pero aún así merece la pena intentar completar al menos algunos de estos retos. Yo por suerte creo que los completé todos los que quería ya, algunos dan monturas, algunos dan logros, pero he visto que aunque quedara la tienda y poco para el preparche, no sabemos cuánto, pero como mucho unos 10 días o así, había varias personas que han pedido que haga este vídeo resumiendo qué es lo que estoy haciendo estos días para no quedarme sin algunos logros y monturas que van a desaparecer en el 9.0. Así que decidí coger un ratito y grabar un resumen de lo que he estado haciendo estas últimas dos semanas en Twitch para conseguir estas recompensas que van a desaparecer para siempre. Así que hablaremos de eso y algunas cosas más y todo eso después de la intro. Sexy. Fantásticamente sexy ese intro. Pero se dice que la intro sexy tiene una montura muy especial por haber apoyado al canal en Patreon. Tenemos un par de Patreons nuevos y estamos a punto de llegar a esa meta para hacer el podcast del CCI. Madre mía, los que habéis visto el directo de Nalo ya sabéis lo que se viene. Pero bueno, son los números. Por supuesto, ya he sacado el vídeo de cómo hice mis 5 millones para comprar el Brutosaurio. Si os ponéis ahora de cero para intentar sacar el Brutosaurio, probablemente no lo consigáis. Si os queda poco, a lo mejor sí. Así que aquellos persistentes que están intentando sacar esta montura aún, muchísima suerte de verdad porque es una monturaza y cambia mucho cómo juegas al juego. Tener una subasta portátil siempre encima tuya. Así que muchos ánimos a aquellos que estáis en la maratón para sacar el Brutosaurio. Ánimo, he visto varias personas en el chat de stream que se lo han sacado estos últimos días. Sé que podéis, a menos que no podáis, no lo sé. Pero cosas que van a desaparecer en el Preparce la 9.0 que merece la pena intentar sacar ya. Hay varias cositas. En particular, yo tengo creo que dos, tres monturas que he intentado sacar ahora antes del Preparce. Las saqué ya, las tres. La primera y quizás la más sencilla de todas es la del pase de Camorrista. Me sorprendió la cantidad de gente que no sabe ni siquiera qué es la Arena Lizagard de Camorras. O la Análogo Alianza, por supuesto. Hace varias expansiones ya, en la 5.X, en Pandaria, Blizzard decidió meter un pequeño reto opcional, simplemente gracioso y divertido al juego. Es una arena de combates contra poses uno para uno. Tú luchas contra poses diferentes con distintas dificultades. Completar la campaña entera de esa hermandad de Camorristas ofrece como recompensa una montura única. Estamos en la tercera temporada que va a acabar en el Preparce y no sabemos cuándo será la cuarta. No todas las expansiones tienen un pase de Camorrista, pero BFA sí que lo tuvo. Para acceder a la Arena de Camorras es seleccionante peculiar, porque se necesita un pase de Camorrista. Y aunque estos son súper baratos hoy en día en subasta, y ahora podemos comprobarlo, si vamos a la subasta y ponemos aquí Camorra o Camorrista creo que era, tenemos por aquí un pase de Camorrista por 100 euros, bueno, 3 pases a 100 euros y uno por 157. Es muy barato. Pero solo hay 4 en mi servidor y este es el servidor más poblado de la horda. Así que asumo que cuando saque este vídeo os lo vais a comprar todos y no quedará ninguno. ¿Cómo se consigue en un principio ese pase? Y ahí la dificultad. Es un drop rare de matar jugadores en PvP en mundo abierto o se puede comprar algunos vendedores random de vez en cuando. No es muy sencillo sacarlo así como así. Creo que la manera más eficiente de farmearlo es matando jugadores de la facción contraria en mundo abierto. Así que si no conseguís pillar uno en subasta, haced lo posible por farmearlo muy rápido, porque la montura que da es chula y es bastante fácil de sacar. Claro, una vez tengáis el pase, si queréis ver qué vendedores lo venden y tal podéis mirarlo en WoWhead, porque hay un montón de información ahí, lo está investigando, pero es un lío. Hay varias fuentes donde cae, la más fiable es de los jugadores enemigos. Una vez tengáis el pase se os invitará a entrar aquí para la horda, este sitio de aquí, en el Valle del Honor de Orgrimmar. La alianza es dentro del tram subterráneo que tienen los gnomos en el barrio de los enanos. No sé exactamente dónde porque creo que nunca he ido, salvo en alguna RPP a lo mejor, pero es muy fácilmente googleable también. Una vez entráis aquí, os va a cargar la arena Lizagar para la horda, la arena como se llame para la alianza, y os saldrá una quest por aquí. Uno de estos NPCs os dará una quest que sigue una trama. No os voy a dar guía de cómo hacerla, no porque tenga pereza o porque no me apetezca, sino porque la quest es de lo mejor que he visto en BSA, y me he enterado hace muy poco que existía esa quest. Es muy buena esta quest, es muy divertida, es muy 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 entretenida, y no os quiero spoilear nada de lo que pasa en esa quest. Simplemente leed las quests que os van dando, haced la campaña en un día, se puede hacer en dos si queréis no rushearla, y os vais a reír bastante creo yo. Y aparte tiene lore bastante importante al acabar la cadena entera, tiene una pista sobre una siguiente expansión potencial, así que recomiendo hacer esta quest para todo el mundo. No me acuerdo si este mismo personaje la daba, creo que no, creo que había por aquí un cadáver que le dabas clic derecho, tenía una exclamación, le dabas clic derecho y te daba una serie de quests. Son como 20 o 30 quests seguidas, hay que pelear un poquito en la arena, pero es también como un tutorial para explicaros cómo funciona esta arena. Es una chulada de trama, y para finalizarla entera nos dan la montura que se llama Bruce, que es este precioso cocodrilito de aquí. No se puede montar aquí, vamos a salir a Orgrimmar. Pero sí, como podéis ver, completa la cadena de misiones de la hermandad de camorristas nos da a Bruce, una montura muy chula en mi opinión, que va a desaparecer en el 9.0, así que recomiendo hacerlo lo antes posible, porque si no, no tendréis a Bruce. ¿Y quién no quiere montar a Bruce de vez en cuando en su vida? Mirad qué bonito que es, mirad cómo corre, qué rápido, por favor. Bruce mola, Bruce es vuestro amigo. La segunda montura que he estado sacando estos días, que realmente al final la había sacado bastante antes, pero no lo sabía, es la de las visiones horripilantes. Supongo que a estas alturas nadie necesita una guía de qué son las visiones horripilantes. Si os hiciera falta una guía de cómo hacerla con 5 máscaras, en noticiasgamer.com, Nalo hace unos cuantos meses, publicó una guía de cómo hacer vent tormenta entera con 5 máscaras, y la mayor parte de los consejos de esa guía se pueden aplicar también para Orgrimmar. Orgrimmar, de todas formas, es más fácil que vent tormenta encuentro yo, así que échale un ojo a la guía. Pero en la 9.0 van a desaparecer los logros de las visiones de Enzoth, el metalogro de completar las 2 en 5 máscaras en solitario va a desaparecer, y el pequeño logro que también al final os da la montura, que consiste en completar todos los objetivos de las 2 visiones, también va a desaparecer. Las visiones en sí no desaparecen, podréis seguir haciéndolas, podréis farmear vuestros recuerdos para comprar la monturita, o los cosméticos, o lo que sea, pero va a desaparecer la montura de los logros, y me gustaría encontrarla, pero como la interfaz de esto... Mira, aquí está, en la profundidad de las visiones. Completar los logros de visiones o replantes listados a continuación. Primero, hacer estos dos, y segundo, hacer estos cuatro. O sea, es hacer el metalogro. Necesitamos, por supuesto, es bloquear todo el archivo titánico, necesitamos... A ver, ¿qué más nos pone para aquí? No me deja sin clic, la interfaz era de logros de Blizzard. Bueno, es la que es. Pero este logro no os dará la montura Serpiente Negra de Enzot. Y hay una proeza de fuerza que he sacado hace muy poquito, que es el mundo loco, que es el de completar las dos visiones en cinco máscaras, solo, no con amigos, nunca podés comprar un Rush para esto. Este también va a desaparecer, y desaparecer el título de El Ignoto, que mola bastante. Así que estas dos cosas merecen la pena hacerlas. Insisto, no voy a hacer guía tampoco de cómo hacer visiones. Las guías están más que hechas hace tiempo. Yo en mi canal tengo varias visiones grabadas. Como digo, en noticiasguene.com hay una guía muy en profundidad de cómo hacer ventormente en cinco máscaras. Se requiere algo de iLevel, pero no demasiado tampoco. Con que juguéis muy bien vuestra clase, podréis limpiar esas visiones. Y sacar la monturita de la serpiente negra de Enzoth, que creo que se llama tal cual, ¿no? Sí, es una profunda de las visiones. Es una monturita bastante estándar, pero está chula. O sea, leña es una serpéntica, parece un gusano de arena de dune o algo así. Muy, muy guay que podéis tener ya para siempre, y que será bastante exclusiva en unos cuantos años. Y la tercera y final montura que he sacado estos días antes de que desapareciera es la que habéis podido ver en mi resumen de logros. El Maestro de Piedra Angular de Battlefield 4 temporada 4. Estos dos logros van a desaparecer en el preparche. Estos dos logros son tan sencillos como hacer todas las míticas en 15 o más en tiempo. Esto sí que puede requerir un poquito más de tiempo, un poquito más de iLevel, un poquito más de río. Ya depende de cómo sea vuestra estrategia de sacarlo. Pero si os ponéis las pilas, yo creo que esto en cuestión de una semana se puede hacer. El problema, por supuesto, es para alguien novato que tiene 400 iLevel y nunca pisó una mítica plus, o como mucho hizo alguna, 2-3. Hace unos cuantos meses saqué un vídeo que se llama cómo equiparse en la 8.3 para un novato. Podéis seguir esos pasos, pero por si acaso, por si no tenéis una guild, no tenéis amigos que nos puedan echar un cable y queréis hacer todas las 15 en tiempo, necesitaréis muchas horas esta próxima semana. Pero puede ser muy satisfactorio también. Si tenéis 415, 420 iLevel, lo que tenéis que ir es a mazmorras y bandas. Aquí le dais a la i, mazmorras y bandas. Grupos ya creados. Mazmorras, encontrar un grupo y intentar entrar aquí en más ceros o más doces. Así que el buscador funciona de maravilla, como podéis ver, pero intentar entrar en mazmorras muy, muy, muy bajitas. A mí me salen todos súper altas. Pero la idea es que intentéis hacer todas las bajitas para subir un poquito iLevel, llegar a 430, 435, 440 y poco a poco ir haciendo mazmorras más difíciles. No hay ningún cap. Podéis hacer infinitas Míticas Plus al día. Así que no os desaniméis. Poco a poco ir haciendo Míticas más altas y más altas y más altas porque eso no solo os dará mejor equipo, sino que existe el concepto del Ryo, del Raid de Río, que os va a mejorar. Es una puntuación en base a cuántas Míticas Plus en tiempo has hecho. Es una web externa que todo el mundo usa hoy en día para medir básicamente la eficiencia de un jugador de World of Warcraft. Si tienes todas las más 5 hechas en tiempo, es más probable que te inviten a una más 7, por ejemplo. Tienes todas las más 7, te invitarán a una más 9. Tienes todas las más 9, te invitarán a una más 10. Haces todas las más 10, podrás entrar a una más 12. Haces todas las más 12, podrás entrar ya poco a poco a esas más 15. Y una vez tengas todas las más 15 en tiempo, tendrás otra montura muy similar a esta, de hecho, y tendrás estos dos logros. La montura es el Perforamente Despierto. Vamos a sacarlo también para enseñarlo, ¿no? Perfora. Permora no. Perfora, Mentes Despierto. Es muy similar, es un recolor de esta. Me parece un poco más bonita, me recuerda más a Nazmiro o algo así. Y esta montura va a desaparecer también en el parche 9.0. Así que tenéis que poneros un poco las pilas para hacer esto. Yo he estado una semana más o menos sacándolo. He contado con la ayuda de un amigo de la guild, Nalo II, que me ha echado un cable. De hecho, es el que hizo la guía de las misiones en 5 máscaras, así que he echado un ojo a su guía. Además, me ayudó a sacar este logro. Estuvimos haciendo todas las 15 en tiempo, porque he abandonado un poco las míticas plus esta expansión. Y en Shadowlands quiero volver con muchas fuerzas y darle muchísima calla. Así que estas son tres monturas relativamente fáciles que podéis sacar antes de que salgan el parche. Tiene su complicación, pero quien algo quiere, algo le cuesta. Y sin embargo, si os lo rusheáis ahora en estos últimos 10 días o lo que tarda en salir el parche, y sacáis al menos una o incluso dos de estas, o las tres, sentiréis esa satisfacción enorme. Esos son los momentos que te hacen darte cuenta de que merece la pena pagar suscripción por el juego. Porque es una satisfacción enorme de ponerte un reto, ponerte un tiempo límite y superarlo y tener una recompensa que va a desaparecer para siempre al haber superado ese reto. Yo encuentro que eso es de lo mejorcito que puede ofrecer este juego, así que estos retos siempre molan. La gente me pedía que subiera un vídeo explicando un poquito algunas cosas que yo estaba haciendo en stream que van a desaparecer, y creo que estas son las tres que, realísticamente hablando, podéis sacar en esta siguiente semana. Así que, dadle caña, no os desaniméis, se puede hacer de todo en este juego. He visto todo tipo de personas que consiguen todo tipo de logros muy extraños, así que, a todos mis ánimos de corazón, de verdad, porque estas montricas están chulas y estoy seguro de que alguno de los que estáis viendo esto podréis sacaros al menos alguna de estas y seréis un poquito más felices con un poco de suerte. Y nada, me voy retirando, pero no sin antes decir que hoy, cuando se estrena este vídeo, hacemos el primer especial 40.000 followers de Twitch. El canal de Twitch está en la descripción y en los comentarios destacados. Os animo a pasaros porque hemos llegado a 40k followers. Lo lógico es hacer un especial de Warhammer 40k por los memes. Hoy vamos a hacer un directo bastante largo montando y pintando miniaturas de la novena edición de Warhammer 40k, en concreto Necrones, y los próximos días haremos la segunda parte del especial donde jugaremos con esas miniaturas en una partida en directo contra Sidric. Así que, he echado un ojo a Twitch, se agradecerán un montón las visitas y de paso, creo que os llevaréis algo de contenido muy chulo por delante. Nos acabamos de pasar el Mafia 1 Definitive Edition, el remake de Mafia, en solo tres directos, me los hemos pasado entero. Y es una pasada de juegos, recomiendo ver los directos resumidos porque tremendo juegazo de lo mejor que he jugado este año. Y muy pronto empezaremos el Mafia 2, también en stream. Así que echad un ojo, está en la descripción y en los comentarios destacados. Mientras tanto, hablando de gente destacada, muchas gracias a los preciosos que salen aquí en pantalla. Son los guapetrones que nos apoyan mes a mes, tanto en Patreon como en YouTube. Nos queda muy poco para la meta de Patreon para conseguir hacer ese podcast del TCA y en presupuesto en particular destaco a los CCCs épicos que son Hechi, Román Izquierdo, Makaleo Yospina, Azir Flay, Señor Gatete y John Day Menara. Muchísimas gracias a estos preciosos y preciosas. Y nada, nos veremos en futuros vídeos y directos, como siempre. Dadle like, favoritos, suscribos a mi canal como os plazca y hasta la próxima. Guapetones.